Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver las ofertas que te esperan a partir de este lunes 18 de octubre por parte de los supermercados Lidl, donde te esperan distintas secciones de bazar, comenzamos con la primera vuelve la marca Parsa y no os olvidéis si pasáis un momento por el canal y vais a comprar online web de Berubi, PC y cookies activas acumulas casa y si supera la compra de 50 euros hasta el 27 de octubre funciona el código aniversario Lidl, que vuelve las herramientas, app de Lidl Plus, activar cupones y siempre debes comprobar el catálogo de la tienda habitual para confirmar artículos, precios y productos Herramientas, bricolaje y artículos de taller, tenemos distintas novedades, lo único que en los tres casos de estas herramientas hay que comprar las baterías, por eso el precio es menor atornilladora de impacto recargable, son casi 25 euros, casi 17 la pistola termoselladora y casi 35 euros la pistola pulverizadora, que veis que hay stock a falta de horas de que salga en pieza como no vienen las baterías debes comprar la batería que más te interese aparte el cargador rápido de casi 12 euros de 20 voltios y luego tenemos una batería de 2 amperios con cargador casi 23 euros, a 14,99 tendríamos la batería sin cargador, casi 15, batería de 4 amperios casi 25 euros y luego tendremos en tienda online, no tenemos la posibilidad de comprar estas dos baterías de 2 amperios a casi 15 y 25 euros respectivamente esta es una de las secciones, primera sección de bazar que vamos a tener para este lunes pero también tenemos otra sección que en este caso en la página web respecto a los manuales o los catálogos lo han dividido en tres en los catálogos puede ser que hay una sección de manualidades y de accesorios como pueden ser tijeras y sin embargo en la web online pues nos han puesto tres por un lado sección de costura donde además de la máquina de coser que saldrá próximamente y la puedes comprar, vemos que hay stock para el día 23 pues en la sección de costura pues tenemos el costurero compacto a casi 5 un set de cúteres a 3,99 euros que tenemos que ir a tienda imanes que debemos ir a tienda a casi 2 euros y en la web online seguimos sin poder comprar, nos dice que pronto online los hilos de costura y el sede universal de costura a 4,99 euros que puede ser que en tu catálogo lo tengas para este 18 de octubre pero veis que online no se puede y en la misma sección que el catálogo pues tenemos artículos de manualidades en los artículos de manualidades hay artículos que solamente se pueden comprar online pero sí que aparecen las pinturas de dedos a casi 6 euros que estará el 18 del día pinturas de bricolaje de la marca CreaVos 7,99 euros aquí la tienda en ningún caso hemos tenido la posibilidad de comprar online tampoco el de textiles y luego también pues tenemos en la web online la posibilidad de comprar pues ciertos artículos que en tienda puede ser que no tengas como pueden ser rotuladores de la marca CreaVos Marabousset y para este día 18 del 10 también te vas a encontrar con sede arcilla suave con purpurina a casi 6 euros, plastilina a mismo precio que puedes comprar online juegos de construcción a 5,99 euros y luego también en tienda nos vamos a encontrar con rotuladores de purpurina, rotuladores 3 de textiles, rotuladores textil pack de 10 en todos los casos estos son casi 5 euros, 7 manualidades habrá 3 modelos a 2,99 euros y también para este 18 de octubre pintura acrílica mini con pincel que tienes la posibilidad de comprar online a casi 7 euros y luego también cartulinas o bloc de papel 2,49 euros a casi 4 euros libros de prender que los puedes comprar online y a tienda hay que ir si quieres las cajas de ordenación que cuestan casi 7 euros el pack de 3 o también el pack de 4 unidades a mismo precio y ya para terminar para este 18 tenemos regletas de enchufes con 4 tomas USB que las han rebajado un 22% a casi 7 euros el adaptador de enchufe con WUSB a 4,99 euros y el resto son artículos de otros catálogos de hace ya unas cuantas semanas que puedes comprar como veis los compás para escolares, los cuadernos y lo que es los estuches pues a casi 10 euros que les han rebajado un 23% sillas y otros artículos relacionados con la sesión de manualidades y estas son las próximas ofertas que tienes para este lunes recordar que en el canal ofertas, promociones y sorteos estamos viendo las ofertas de alimentación del Lidl para que no se junte tanta información en poco tiempo no os olvidéis suscribiros o dar al like y recordar siempre ver el catálogo de la tienda habitual para confirmar ofertas, productos y precios nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!